Vamos para aquí, también a tu viejo aquí, lo que le he cogido después de viejo. ¡Macano! Vamos. Yo también. Y abrazo, coño. Vamos. Como antes, viejo. Como antes, papá. Eso es. Coño. Está fácil, papá. Oye, no hay miedo. No hay miedo. Tranquilo, coño, no me abras. No hay miedo, ok. Vamos, solito si no lo hiciste. Está solo, papá. Me gusta, coño. Vamos. ¿Cómo? Está solo. Métala profundo. Bárbaro. Ya. Una mano así bien apretada conmigo. Con todo para abajo. Con todo, con todo. Yo te voy a ayudar. Bárbaro. Mierda. ¿Quién? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Ey.